Esto no es ni más ni menos que la continuidad de un trabajo que se viene realizando hace aproximadamente 3 meses de rastrillaje de la totalidad de las conexiones irregulares que hay en la ciudad. Dentro de todo ese rastrillaje se han realizado denuncias en fiscalía por burto de energía, se han realizado bastantes denuncias, en virtud de esto fiscalía procedió a avanzar con algunas de ellas y decidió generar los allanamientos de acuerdo a la disponibilidad que tenía de efectivos policiales y de gente de la misma fiscalía con el auxilio de personal técnico de Servicop. En el día de ayer hicieron 12 allanamientos en establecimientos de comercios en distintos sectores de la ciudad, algunos que correspondían a la comisaría segunda, otros que correspondían a la comisaría cuarta, donde se hicieron las contestaciones pertinentes, se desvinculó del servicio eléctrico a estos comercios y Servicop ni más ni menos que lo que está buscando es que los comercios continúen con el servicio eléctrico, pero en forma regular, de hecho en el mismo día de ayer se atendieron a varios de los propietarios de estos comercios y para que puedan seguir trabajando, no es el ánimo nuestro quitarle el trabajo a nadie ni generarle un perjuicio económico perdiendo mercadería, pero bueno, que tengan una conexión en forma regular como la tiene el resto de los comercios de la ciudad. ¿Se va a hacer una recorrida en los próximos días para que no hayan vuelto o que no se vuelvan a reconectar ilegalmente? Bueno, en el caso de que alguno de ellos no venga a generar la conexión como corresponde, se va a volver a hacer el recorrido como se ha hecho en estos últimos dos o tres meses con las conexiones que se han ido desconectando. Y bueno, por supuesto, a aquellos que aún no les ha tocado, digamos, ser visitados así por el Ministerio Público Fiscal, los invitamos a que por supuesto se acerquen si tienen alguna situación irregular y regularicen la situación antes de llegar a este punto. Gracias. 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 Gracias.